bueno hay que saludar las bellas la familia bella buenos días familia bella nos encontramos en un nuevo día bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy miren nos acabamos de levantar aquí pueden ver al pollo todo greñudo de hecho ya almorzamos tenemos como una hora levantados ya almorzamos y bueno no le quites esto mira así está bien bueno y bueno miren aquí tenemos la tele que se va a estar instalando el día de hoy por fin después de varios meses guardada aquí está el soporte también de gente se los muestro es este también ya lo habíamos comprado previamente en en no recuerdo dónde lo compramos amor tú recuerdas a por facebook también y acá están los desarmadores toda la herramienta que va a estar necesitando el habibi aquí estamos ya desayunaditos con ganas de chambear dice el habibi porque él va a estar instalando aquí la tv de este lado tenemos el closet desorganizado también y la ventana que vamos a estar también colocando el cortinero nuevo ya por fin ahora sí el cortinero nuevo tal vez se le dé una pintadita tal vez no no se los aseguro pero para que no esté entrando así tanta bueno ahorita no hay tanto sol pero para que ya que haya instalado el cortinero y la la tv esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy sale miren ustedes pudieron ver que en el vídeo anterior pues se compró el colchón nuevo al pollo él estuvo atendiendo su cama y por este lado tengo pensado colocar tres cuadros que también ya tiene tiempo que los compré pero hasta el día de hoy se van a estar colocando también tenemos que checar si el cable la clavija alcanza a este contacto porque esto se va a mover para este lado así porque aquí vemos que miren que si pega con la base con la cama y voy a estar quitando esto aquí está puesto con dos clavos miren así y bueno esto lo quiero poner de este lado acá porque vemos que aquí sí estorbo aquí abajo y vamos a estar moviendo esos clavos pero bueno primero lo primero que es colocar la televisión el soporte aquí ya se empacó que viene siendo el soporte como es una tele muy pequeña no recuerdo de cuántas pulgadas es amor tú recuerdas la verdad no yo no sé 22 pulgadas vamos a ver más o menos a qué altura se va a estar colocando para más o menos una altura en la que nos permita más adelante colocar una repisita aquí abajo una repisita para que el pollo pueda poner el control no sé a traiter chrome cascana ya está por favor en el sillón también el día de hoy vamos a estar haciendo uso de ese chrome cascana que es un dispositivo en el cual nos va a permitir que la televisión se convierta más o menos como a smart tv de hecho si lo recomiendo yo les he estado diciendo a mis amistades que si la verdad si lo recomiendo miren lo compré les vuelvo a reiterar el mercado libre y bueno así se encuentra como esta televisión es de las se podría decir antiguas tampoco analógica pero si es básica nada más ya les había comentado que es una televisión básica por eso es que le compramos este dispositivo para que el pollo pueda ver pues youtube o aplicaciones como disney o netflix y otras más que puede ingresar con internet verdad nada más se necesita tener internet en tu casa y colocar este dispositivo pues bueno ahorita más adelante les voy a estar diciendo como es que sea bonito como es que se va a utilizar vamos a guardarlo aquí para que no se llene de polvo porque va a taladrar de hecho va a taladrar y voy a tener que quitar esto si no va a caer la tierra verdamor bueno la recorremos nada más primero que nada se tiene que quitar esa base verdad que trae la tele y nada más esa tornilla no lo como se le quita y pone el ventilador allá afuera mejor es que vamos a recorrer la cama si mira así y va a estorbar ese mueble ahí puedes sacar el ventilador por favor ponerlo ya permitas en el piso de afuera miren mientras el javi anda viendo cómo ponerle ahí el soporte aquí pegado a la tv lo que voy a hacer es ahí hay unas telarañitas miren las voy a estar barriendo ya me traje la escoba y también voy a estar barriendo aquí el polvito ayer ya se trapeó en la noche pero ahorita al jalar este buró se anda de estar talando y está dejando pedacitos de madera miren entonces vamos a ponernos a barrer aquí en lo que el javiri termine eso manchado que tiene la tele ya no se le quitó verdad no no limpiamos con alcohol con varios productos y nada más no de tanto tiempo de tener la guardada ahí arriba en el clóset esto ya no se le quitó ahorita no vamos a jalar la base para acá para ver exactamente que quede centrado para que cuando esté acostado el pollo pues pueda ver su televisión a gusto verdad pero la tele va a quedar más arriba está muy bajita no mi amor no más arriba es que se pretende de que quise ya más adelante una repisa amor si yo creo que sí pero ahora vamos a checar que existe centrado y aquí miren ya le acomodo esta parte de la base de la base y ahora sí a taladrar y ahorita lo que procede es mover ahora sí la base para este lado y le traje plumones a ver cuál de los dos sirve la verdad no sé cuál pinta mejor por si uno se quebran no 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 es mío Ahora lo que sigue es colocar el nuevo cortinero Esos cortineros tan esperados por ustedes Que ya lo querían ver puesto Primeramente vamos a estar colocando aquí en el recámara del pollo Este en color plata Que se extiende hasta los 3 metros Miren ahí que observen Y bueno Yo lo quería en color negro pero no había Y por el momento se va a estar colocando así en color plata Aquí está el flexo mientras me lo pidió el Zabibi Y miren ahí ya está el quitando el cortinero viejo Bueno el tubo se había quebrado ya les había comentado Pero las basecitas pues están muy abajo A mi no me gustaban así y muy chiquitas Ahí estaba una y ahí se puede notar que está el otro Yo la quiero extender más para acá Así Para que se vea pues esa amplitud supuestamente de una ventana más grande Que haga el efecto de una ventana más grande Ten amor lo vas a ocupar ahorita Y miren ahí van a quedar los huecos Por lo mientras no se va a estar rezanando Va a ser algo así Pues para que ya el pollo tenga su cortina Porque estaba De hecho no estaba durmiendo aquí Ya ven ustedes que no tenía el colchón No tenía cortina No tenía cortinero No le faltaban estos pequeños cambios Amor Antes de taladrar y todo eso Vamos a sacar una de las cortinas nuevas Para checar el largo Espérame ahorita vengo por las cortinas Miren aquí están las cortinitas nuevecitas También el pedido de Temu Que anteriormente ya se las había mostrado Y estas son las que se van a estar utilizando Para la recámara del pollo Unas dos para aquí Dos paneles para aquí esta recámara Y los otros dos para nuestra recámara Pero hay que verlo largo No, pedí dos amor Dos para aquí Dos para con que No, más abajo amor Es que más abajo No, o sea me refiero que A ver, más Un poquito más arriba Más Ahí Ahí mero De donde estaba taladrado Como unos cinco centímetros más arriba De los orificios anteriores Miren Mientras les muestro la tela Es una tela Semi-transparente De lino Ay no Me encantaron la verdad Si se los recomiendo Estas cortinas Hasta el momento Las he comprado dos veces Pero Las tenía en la sala Son más largas Las de la sala Y estas son más cortas Estas miden de largo Dos metros Trece Si se fijan La ventana No está centrada A lo que viene siendo El ancho de la pared Pero no importa Pues no sé El diseño de la casa Si venía Pero con el efecto De la cortina Vamos a hacer que Supuestamente la ventana Se encuentre en medio Y Ahorita van a ver Como Pues como tengo yo la idea Verdad De hacer notar Como les comento Una ventana más amplia Más grande Miren Los cortineros Para las que son primerizos Si ven mis videos Y digo Ay como voy a poner Un cortinero de estos Pues miren Tiene Viene siendo tres tubos Lo conforman de tres tubos El cortinero Aquí pueden ver Miren la pegazón Bueno no es pegazón La unión Ese es el tubo pequeño El más delgadito Por decirlo así Y bueno Ese es el que va a hacer Que se extienda Se haga más largo Y se haga más pequeño Dependiendo de las necesidades De la recámara De la ventana Entonces Y por supuesto Que ese tubo Pues abarca como por aquí Todo esto de aquí Para amacizarlo De la parte del medio Bien si se fijan Allá Empieza de allá Y termina hasta acá Hasta acá Ese tubo Del medio va a hacer Que se amacice Para que no se cuelgue Más aparte Va a tener estos Estos basecitas Que va a ayudar A que no se cuelgue el tubo Y no se rompa Tan fácilmente De la parte del medio Si pesa Si está algo pesadito La baby ya le está dando Los últimos toques Las últimas medidas Correctas Para poner Las basecitas Donde se coloca el tubo Y pues aquí ya Sigue taladrarle De este lado Le dejó 8 centímetros Y hacia arriba Van a ser 13 centímetros Igual de esta manera Aquí está la marca Y al último Aquí está la otra marca Miren Puntitos negros Si se fijan Está más arriba Que el anterior Bellas Ya quedó colocado ahí El tubo Miren Del cortinero Y bueno Por este lado Les voy a estar mostrando Las cortinas Que se le van a estar poniendo Al pollo Provisionales Estas rojas Porque No he comprado Para él De su De lo largo Necesita aquí Y estas si son nuevas Va a quedar en juego Como allá en la sala Que en dos colores Diferentes a los lados Y en medio Las translúcidas Con los cuadros Sí Los cuadros decorativos Esos son de Bloss Fruits Pero también tienen rojo ¿No? Tiene un Con aranje Como no le cabe En las argollas Esta decoración Esta Parte de la esquina Del tubo Vamos a quitar Ya le quitó El sabidí De este lado El pollo Que uno quiere Estas cortinas Rojas Pero pues Ni modo Se tiene que aguantar Se tiene que aguantar ¿Vale? 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 Tiempo le había comprado Al pollo Aquí para decorar Su cuarto Con los personajes O dibujos Que él quiere ¿Verdad? Ahorita ya mandé A imprimirlas En la papelería Y solamente Es ir por ellos Y obviamente Le voy a estar Quitando esto Ahorita el pollo Lo está limpiando Porque tiene polvo Costaron 44 pesos Estos en En una tienda Así que venden Así como Muchas cositas ¿Vale? Como bisutería Y cosas así Ya las he llevado Ahí Se llama Oso Panda O en el Rey León Ya ni recuerdo Donde las compré Oso Panda Pero si quieres Quítale ya El plástico También 8 por 10 Ah Que viene siendo 20 centímetros Con 25 Bueno Si esas medidas Voy a estar imprimiendo Las imágenes Quítale el plástico Viene con su patita Para que si uno Los quiere quitar De colgados Tenerlos así Como en una repisita Y así Pero pues como no tiene repisos Ahorita aquí en la recámara El pollo Pues van a estar colgados También tiene esa opción Miren aquí está La argollita esta Y por este lado El Javibi Ya terminó su labor ¿Verdad? Ya andas recogiendo La herramienta Ya quedó Ya fue el pollo A la papelería Lo mandé Rapidito En lo que yo Le quitaba todo esto Y el Javibi Porque esto Viene bien duro Me gustó Porque viene duro Y tuvimos que utilizar Un desarmador Porque yo Aparte con las uñas Ni podía Pero miren Aquí están las imágenes Que el pollo Quiere A ver Dime ¿Qué son? A ver Dime ¿Cómo se llama Cada uno de estos dibujos? No le entiendo No sé ni qué Solo sé que son Del juego de Roblox ¿Verdad? ¿Pero cómo se llaman? Es que mami Me estoy volviendo fan Dame Porque quiero Ir al CA2 Ok ¿Pero cómo se llaman Cada uno? Mami Este se llama Kitsune Este leopardo Y esta la Buda ¿Kitsune? Kitsune Kitsune Leopardo Ajá Y Buda Y Buda Son del juego Roblox ¿Verdad? Y así vamos a dejarla Para no entrar mucho En el tema Ahorita lo que estoy viendo Es que yo las pedí A la medida 20 por Ay 20 por Ya no recuerdo Pero este Me las mandaron así En toda la hoja Tamaño carta Y miren Voy a tener que hacerle Un recorte Para Pues para que aquí Me quede bien centrado Ahora sí familia Viene lo mero bueno Vamos a programar El Chromecast Ahí está Este es el que viene Y este va a ir conectado A la luz A la corriente Siempre Y esa La entrada Es como HDMI Es HDMI Ah Es HDMI La entrada Se va a conectar Atrás de la tele Va obviamente Va obviamente conectando A la HDMI En la entrada HDMI Ahí va a ir conectado ¿Qué te está pidiendo? Dice para comenzar Descargue Abre la app De Google Home En el teléfono Aquí el Javi Trae su teléfono Escanea el código QR Y directamente lo manda ¿Puedes mostrar? Por favor De hecho tienes que descargar Esta aplicación Ah muy bien Que es Este Google Home Para poder configurar Bellas Van a tener que descargar La aplicación Google Home Ya una vez Poniéndole el nombre Que ustedes decidan Como van a identificar El dispositivo Su tele Ya sea sistema de cámara En el cuarto O donde sea Le van a dar A la opción Descargar Y bueno miren Para finalizar Les está pidiendo La contraseña Esta es la red De nosotros La contraseña De su internet Y vamos a ver Ahorita Que más sigue Lleva su tiempo Hay que esperar Ser pacientes Una vez puesto El correo Ya ha puesto Lo demás Que les va saliendo Se va a activar Permitir Activar Y permitir Y al último Nos sale esta Esta pantalla Que dice Pues elegir Los que vas a A ver Aquí el Sabido Anda eligiendo Todas las apps De los servicios Disponibles Confirmar Controla el volumen Pues aquí eligen La marca De la TV Buenas noches Familia Bella Como están La saludo nuevamente Miren Miren me encuentro Aquí en la recámara Del pollo Recuerdan que En un video Anterior No sé si ya lo Vieron Si no Váyanlo a ver Por aquí Les voy a estar Poniendo el link Aquí arribita Hicimos la compra De un juego De sábanas Para él Ah pues Ya llegó el momento Vamos a estarlas Estrenando Ahorita es de noche Y aquí ya se adelantó El pollo A ponerle la funda A su almohada Aventé la funda La vieja que tenía Esta La aventé para acá Pero la cámara No le hace el favor Aquí es un azul Turquesa Aquí se ve más blanco Es un azulito Más oscurito Que el que pueden ver Ustedes Vamos a estar sacando El juego de sábanas Consta de Sábana de cajón Sábana plana Y una funda Lo pedí En tamaño individual Claro que sí Porque La cama del pollo Es inindividual Esta es la sábana De cajón Viene con su elástico ¿Eso qué? Esta es la sábana Que va a cubrir A nuestro colchón Aquel colchón Familia Que compramos Y también Si no han visto Ese videito Donde nos estafaron Con este colchón Pues vayan a ver Córranle Pónganse al corriente Con los videitos Mis bellas Y estuve leyendo Todos sus comentarios Claro que sí Los estuve leyendo Pero pues Ya no pude hacer nada Más bien Ya no quise hacerlo Más allá Verde el alboroto Pues ni modo Ahorita ya lo revisé Y todo Y todo bien Al pollo No le pica el cuerpo Por ahí me comentaron Que si se enronchaba O le llegaba A salir Este tipo Alergia O algo Pues no Todo bien El pollo está bien Gracias a Dios No pasó a mayores Simplemente No fue la compra Ideal Pero bueno Pasando A otro tema Ahorita vamos a estar Colocando esta sábana De cajón Justo para cubrir Este colchón ¿Verdad? Que supuestamente El colchón Viene siendo reconstruido Ni hablar ¿Verdad? Posteriormente Vamos a estarle comprando Otro cubre colchón Por el momento Le vamos a estar colocando Estas sábanas El juego de sábanas Porque Ustedes vieron Que no le puse Pues ahora sí Que ninguna sábana Abajo ¿Verdad? Nada más Se le puso El edredón Tal cual Vieron en el video Anterior Y por ahí Me comentaron Que si no la atendíamos No la vestíamos Pues la cama Y sí Bella Sí acostumbro Pero en ese momento No tenía No tenía sábanas No le había comprado Al pollo A decir verdad Ya la puse Sí Vela jalando Mi amor Vas a colocar Primero esta La que tiene el elástico Sí Esa se llama Sábana de cajón Entonces esta sirve Para cubrir tu colchón Sí Cuéntales a las bellas ¿Has sentido alguna anomalía En tu cuerpo? No Nada Nada ¿Verdad? No Sí yo le dije Todos los días Lo contrario Dormo cómodo El colchón está bien Bien suavecito Sí Sí porque Están preocupadas luego Porque dijimos que El colchón era Pues me habían estafado Y no ahorita Hasta el momento Todo bien Abájala Está bien duro Y aquí ya nada más Lo vamos a acomodar Ahorita Ya quedó Miren Solo esto Listo familia Miren aquí Les comparto Cómo quedó El tendido La vestimenta De la cama Aquí pueden ver Que ya Se puso todo Aquí supuestamente Le hicimos un doblez Pero así quedó Miren Ya vestimos la cama De pollo Cómo ven A él le encantó Ese color De hecho Él escogió Este colorcito Azul turquesa Ay no sé por qué No le hace el favor ¿Verdad? No le hace el favor Mira El color no se ve igual No se ve igual Es como un Es azul turquesa Un azulito bonito Pero bueno Chaka 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 ¡Gracias! ¡Gracias!